El doctor Mehdi Yodeiri es uno de los principales especialistas en nuestro país en este tema, senólogo y además cirujano-oncólogo. Lo tenemos hoy con nosotros. Doctor, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la oportunidad. Una excelente opción para exponer algunos tópicos que me parecen importantísimos para este día tan importante, que es conmemorativo. En realidad, como lo he dicho siempre, no deberíamos tener un mes rosa por tanta incidencia de cáncer, sino que todo el año debería ser rosa en realidad. Porque me llamó doctor Yodeiri poderosamente la atención cuando estaba buscando datos sobre el 19 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que este padecimiento es la primera causa de enfermedad oncológica en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Justamente, Ignacio, hace un par de años fue declarado como una epidemia. Prácticamente el cáncer de mama se convirtió en una enfermedad que viene ocupando primeros lugares. Por muchísimos años, el cáncer de piel por extensión del órgano que está expuesto al sol y el cáncer de cervix ocupaban los primeros lugares. Pero el cáncer de mama ha subido radicalmente su incidencia en los últimos años y se ha convertido hoy en día en nuestro principal dolor de cabeza en el mundo oncológico. El autoexamen, para comenzar con datos que creo que es muy importante tener claro, el autoexamen, no es un método de diagnóstico temprano, como algunos creen. Don Ignacio, yo empecé hablando y cuestionando el autoexamen hace unos ocho años y fui criticado muchísimo por mis colegas y por mucha gente que rodeaba este mundo en el sentido de que, ¿por qué lo cuestionaba? Y es bastante lógico y el tiempo me ha ido dando la razón en cierta forma, porque si pensamos que el cáncer es curable en etapas tempranas, el cáncer de mama en este caso, tiene que ser un tumor que no se palpe todavía, que no se encuentre todavía. Entonces, pareciera que estábamos dando el mensaje equivocado a nuestra población, en el sentido de que si no te tocas la lesión no está pasando nada todavía, cuando eso es un error, Garrafal. ¿Puede estar la lesión sin que se pueda apreciar con un autoexamen? Por supuesto, imagínense que el autoexamen es tan limitado para encontrar lesiones que aún son estadios tempranos que prácticamente no van a ser palpables. Las manos de un experto con experiencia, si acaso tienen un 60% de sensibilidad a la hora de tocar a una mama. Ahora, darle esa tarea a una persona que no es médico, que no tiene capacitación y que se va a estar tocando con una negación absoluta, es muy difícil. Entonces, estamos generando un mensaje equivocado, cosa que afortunadamente con el tiempo lo hemos ido haciendo a un lado. Entonces, yo digo que el autoexamen es una herramienta que nos va a ayudar, mas no es la herramienta definitiva. Lo que sí salva vidas, lo que sí nos ayuda es hacer mamografías seriados a partir de 35 años, si tengo un factor de riesgo. Y después de los 40 años, todos los años, mamografía, ultrasonido y una visita senológica. Esas sí son las herramientas útiles que nos pueden permitir el diagnóstico en etapas tempranas, en la cual el tratamiento es muy sencillo. En muchas ocasiones no se ocupa la quimioterapia, que le tenemos pavor la mayoría. Y muchas veces esos pacientes no siquiera pierden sus mamas y su vida continúa en una forma muy sencilla, sin haberse sacrificado mayor cosa, digamos, en el sentido de tema de salud. Entonces, si hay factores de riesgo, la primera mamografía debe hacerse a los 35 años o antes. Si tengo madre, hermanas, tías con cáncer de mama, tengo una mastopatía, mamas densas, con algunos bultos, algunos padecimientos, la mamografía se hace a los 35 años. No se espera a los 40, ni mucho menos a los 50, como insisten algunas guías que ya deberían de estarse actualizando. Porque en todo el continente americano ya lo tenemos más que claro, que el control, el screening estricto empieza a los 40 años y en forma anual, no cada dos años, como también se ha querido mencionar en ese caso. El reemplazo hormonal y los anticonceptivos, los tratamientos hormonales, son definitivamente factores de riesgo. Yo no quisiera salir acribillado por las farmacéuticas, pero don Ignacio, si hay algún factor que se ha investigado, que se le ha dado mucho más importancia en los últimos 20 años, en lo que ha cambiado en la vida de una mujer, es el uso indiscriminado de los tratamientos hormonales. Si partimos del hecho que el 85% de los cánceres de mamas son sensibles a estrógenos, o sea, comen estrógenos, administrar estrógenos en forma exógena, en forma de píldoras, ya sea reemplazo o anticonceptivos, claramente tiene repercusión. El estudio danés, que es un estudio que se hizo en el 2017, que es bastante grande, que son casi 900 mil mujeres reclutadas, es un estudio observacional en el cual se vio que cuando se prolonga por más de 10 años los anticonceptivos y más de 5 años el reemplazo posmenopausia, el riesgo de cáncer de mamas se dispara en forma considerable. Entonces, es un factor de riesgo que claramente está evidenciando riesgo, claro, y por ende, no usarlos es una medida sana. En algunos casos muy particulares, bajo una estricta vigilancia médica, uno puede admitir que lo usen, pero el uso indiscriminado es uno de los factores que yo estoy convencido que está siendo claramente un factor determinante en la aparición de la enfermedad. Los tratamientos de cáncer de mama, doctor Yodeiri, en los últimos 15, 20 años han cambiado radicalmente. Don Ignacio, curiosamente, a pesar de que nuestro medio, el diagnóstico es tardío todavía, en el 50, 53% de los pacientes se están diagnosticando tarde, la mortalidad no ha aumentado. ¿Gracias a qué? Gracias a las nuevas herramientas terapéuticas que disponemos en los últimos 15, 20 años. Hemos mejorado muchísimo la aparición de fármacos, sobre todo quimioterapéuticos, agentes antihormonales que combaten la enfermedad y evitan que eso siga progresando. La radioterapia ha mejorado radicalmente, ha sido más explícita, más dirigida y mucho más precisa. Y en las técnicas quirúrgicas, que es lo que me concierne a mí en este caso particularmente, hemos cambiado radicalmente. Hablamos de conceptos de oncoplastía hoy en día, los médicos senólogos, que es toda una preparación compuesta en la cual combinamos técnicas oncológicas con técnicas reconstructivas para generar el mínimo daño en la glándula, para no deformar una glándula que a todas luces es importante para ellas. Y en el caso que se necesite extirpar la mama, porque así lo exige la enfermedad, la reconstrucción inmediata es lo que se debe de hacer en la grandísima mayoría de las veces. Y lo he dicho y lo reitero y lo digo siempre, la reconstrucción mamaria en el contexto de la mastectomía es un derecho fundamental, no es un lujo, no es una cirugía estética. Se le tiene que orientar toda la atención del caso, porque es un derecho fundamental de cada mujer que entra al quirófano y que se le va a quitar la mama, reemplazárselo. Es un procedimiento que es factible, lo venimos haciendo y ojalá que todos podamos evolucionar hacia esos cambios, porque claramente cada vez hay más mujeres jóvenes y que eso evidentemente te exige tener mucho más herramientas para combatir el problema. La mamografía, las nuevas tecnologías, lo escuché a usted en una entrevista decir que no podemos tener como sinónimos cáncer de mama, sentencia de muerte. Nunca, don Ignacio, en realidad el diagnóstico de cáncer, a excepción de algunas enfermedades que claramente son muy agresivas por su biología, la gran mayoría de las veces el cáncer en etapas tempranas tiene una excelente sobrevida. El cáncer temprano tiene una sobrevida del 95%, o sea, difícilmente una mujer vaya a perder su vida diagnosticándose una enfermedad en etapas tempranas. ¿Qué es lo que pasa? Que en Latinoamérica, por los sistemas de salud que todavía no son tan eficientes para darle un acceso a la mamografía expedita y rápida a toda la población, el diagnóstico se está haciendo tardíamente. Sumado a eso, que seguíamos diciéndoles que el autoexamen era la herramienta primordial, llegábamos tarde en muchas ocasiones. Entonces, si nosotros encontramos la enfermedad en etapas tempranas, claramente no deberíamos de perder ni una paciente por un tumor temprano. Bueno, cuando se tiene que hacer la mastectomía, la reconstrucción mamaria, usted mencionaba que debe verse no como una cuestión estética, sino que como un derecho de la mujer. Sí, señor. ¿Cómo lo ve nuestra seguridad social? Qué complicado. Las sociedades suramericanas, que son los primeros que empezaron a incursionar en ese campo, ya lo tienen como decretos de ley. Ya es un derecho fundamental de todas las mujeres, que son candidatas a una reconstrucción inmediata, que son la gran mayoría por dicha, que se les reconstruya de una vez. En nuestro país, pues en realidad se ha hecho un esfuerzo importante, creo yo, para mejorar esto, pero estamos todavía en pañales. En pañales porque por situaciones diversas ha habido problemas para ofrecer esto como una alternativa. Muchas veces quitar la mama es mucho más sencillo que quitar y reconstruir, implica mucho más tiempo, mucho más insumos. Entonces, ha sido un tema un poco difícil de meter como algo estándar, algo que se haga obligatoriamente. Todavía no es un porcentaje alto de pacientes que se reconstruyen inmediatamente. Yo no creo que alcancemos el 10% de reconstrucción inmediata en Costa Rica. La gran mayoría todavía siguen siendo más tectomizadas sin reconstrucción. Entonces, estamos hablando de 9 de cada 10. Prácticamente, don Ignacio, prácticamente la gran mayoría de nuestros pacientes no se están reconstruyendo. Y las reconstrucciones diferidas, por segunda intención que estamos ofreciendo a los pacientes, son cirugías mucho más complejas, mucho más elaboradas, mucho más costosas para el sistema de salud. Y lo peor, el resultado estético nunca es igual, ni siquiera es comparable con una reconstrucción hecha en el mismo momento. Estaba leyendo algo que usted había escrito de que la mortalidad solo lo disminuimos detectando a tiempo la enfermedad, como bien ha explicado, pero también teniendo acceso a un mamógrafo en todas las clínicas del país. Don Ignacio. ¿Eso es así? Yo siempre he pensado que va a ser más barato siempre la parte preventiva que la parte curativa de salud. Siempre, en los sistemas de salud... No solo más barato, sino que también mucho más humano. Y mucho mejor para la persona, para el paciente. Si queremos verlo numéricamente, fríamente, como lo ven muchos de nuestros gobernantes, sería mucho más barato para el sistema. Tener gente menos enferma cada vez. Entonces, yo pienso que si equipamos de mamógrafos todas nuestras clínicas grandes o medianas de nuestro país, que no ocupa grandes cosas para poner un mamógrafo, el costo del mamógrafo no es tan elevado en realidad, en comparación a un tratamiento oncológico. Un mamógrafo a la caja le puede costar 150, 200 mil dólares. Un tratamiento oncológico con quimioterapia, cirugía, radioterapia, a la caja le puede costar más de 200 millones de colones. O sea, esos son costos muy, muy, muy disparados. Entonces, imagínense qué es. Encontrar diagnósticos tempranos en muchas poblaciones, en muchas pacientes, implica eximirlas de quimioterapia, que el tratamiento de quimioterapia puede llegar hasta los 60, 70 mil dólares. Entonces, si nosotros equipamos de mamógrafos a todos nuestros pobladores, no tendrían por qué estarse desplazando al casco central, que es un impedimento para muchas mujeres que no pueden definitivamente por una razón económica y distancia. Entonces, si nosotros equipamos de mamógrafos todas nuestras clínicas, estoy seguro que los diagnósticos van a ser más certeros y ahí sí podríamos dar una respuesta mucho más rápida, mucho más oportuna y, sobre todo, disminuir la mortalidad de la enfermedad, que es el objetivo primordial de los últimos años. Doctor Yodeiri, esto es muy importante. ¿Qué porcentaje de las clínicas tienen hoy mamógrafo aproximadamente? No le sabría decir, don Ignacio, ese dato exactamente, porque ya tengo unos siete años de estar fuera de la institución. Entonces, no tengo el detalle exacto. Estoy claro que se ha hecho un esfuerzo grande, lo hable de equipar y brindarle mamógrafos suficientes a las clínicas, pero estoy convencido, por lo vivo a diario, estamos muy lejos de las cifras que uno quisiera tener. O sea, no es posible que todavía una paciente en la zona sur tenga que venirse hasta Pérez Celedón, Neilia Pérez Celedón, todavía hacerse un estudio. Deberíamos tener en todas las clínicas del sur, por ejemplo, mamógrafos en cada clínica, porque literalmente la mamografía lo puede hacer un técnico, no necesita un radiólogo, y lo puedes consolidar todo en un centro de acopio en la cual dos o tres radiólogos sentados en un monitor puedan estar reportando, y de esa forma hacer un barrido mucho más expedito y mucho más sencillo de la población femenina. Bueno, lo grave es que estamos hablando de que en zonas alejadas, donde hay más pobreza, donde hay más desempleo, donde es más difícil para una mujer y trasladarse, pagar transporte, es donde no están esos mamógrafos que tanto se necesitan. Es ahí donde yo creo que debemos hacer hincapié y reforzar más nuestros sistemas, aunque todavía seguimos viendo, don Ignacio, en el Valle Central, muchas pacientes con diagnósticos tardíos, muchos pacientes con tumores gigantes, porque ahí sí ya es un tema de conciencia personal. Yo siempre digo a las personas, podemos tener la mejor estructura de salud del país si usted no tiene una conciencia y no acude porque no es consciente de que es un problema serio, no vamos a lograr nunca nada. Entonces, es un tema que nos abarca a todos, salud, población, el grupo de médicos, para hacer un esfuerzo en conjunto para disminuir la mortalidad, porque en Estados Unidos, la sobrevida del cáncer de mama ronda y sobrepasa el 90%, al igual que en algunos países desarrollados de Europa. Y en nuestro país andamos por encima del rango de 80%, muchísimo mejor que en muchísimos países de Centroamérica. Yo diría que estamos por encima de todos ellos, pero nosotros deberíamos de mejorar eso, no deberíamos de perder ni una sola mujer, habiendo tantas herramientas con las cuales podamos combatir la enfermedad. Para terminar, doctor, yo de ir y cuando hablamos de cáncer de mama, pues inmediatamente pensamos en pacientes femeninas, pero también hay un porcentaje muy pequeño en que se puede dar esta situación en nosotros los hombres. Un por ciento de todos los cánceres de mama son en la población masculina. O sea, uno de cada cien va a ser un hombre, que afortunadamente, digamos, el hombre no se ve afectado por el cáncer de mama, somos más víctimas de problemas de próstata, problemas gástricos y problemas pulmonares, pero el cáncer de mama se desarrolla en un por ciento de la población masculina. No existe un sistema de screening, de control rutinario para el hombre. Básicamente, uno lo que le dice a los hombres es, si te sientes un abultamiento, si tenés una gota de sangre, si tenés algún hundimiento, alguna situación en la mama que no sea lo habitual, consulta de inmediato, porque en el hombre no es normal la patología benigna. O sea, tampoco es normal que usted tenga fibromas, que tenga cosas de esas. Así que cualquier abultamiento en el hombre es señal de alerta y tiene que ser consultado de inmediato. Doctor Mejdi, yo de ir y gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por explicarnos más sobre este tema, en que creo que nunca está de más que haya más y mejor información. Por supuesto, estamos para servir, don Ignacio. Gracias, doctor. Hasta la tarde. Le invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que repase todo el contenido disponible.